A ver, ahí está grabando. Entonces, sistemas de expertos, integrantes del grupo, del 5K2 en este caso, Campo, García, Olaide, Pascuali y Revelo para el sistema de gestión. Empiecen nomás chicos. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos del grupo 7, compuesto por Campo Sebastián, Olaide Tomás, Pascuali Lisandro, Revelo Juan y García Rodrigo. Vamos a hablar de sistemas de expertos. Un sistema experto es un sistema de información basado en el conocimiento, que se utiliza en un área de aplicación compleja y específica, a fin de actuar como un consultor experto para los usuarios finales. Los sistemas de expertos forman parte de la ciencia y la computación, y dentro de ésta se ubican en la rama de la inteligencia artificial. Son capaces de simular el proceso de aprendizaje, de memorización, trazonamiento y comunicación de un humano. Un poco la historia de los sistemas de expertos. Este término fue utilizado por primera vez en 1960 por el doctor de la Universidad de Stanford, Edward Feinbaum. Él estipulaba que el poder de resolución de un problema en un programa de computadora viene del conocimiento en un dominio específico, y no solo de las técnicas de programación y el formalismo que éste contiene. Bueno, yo voy a comentar un poco sobre las características de los sistemas de expertos, y podemos decir que para que un sistema experto actúe como un verdadero experto, es deseable que sean lo mayoritariamente posible, lo más importante, las características de un experto humano. Esto quiere decir, habilidad para adquirir conocimiento, fiabilidad para poder confiar en sus resultados, solidez en el dominio de su conocimiento, y capacidad para resolver problemas. Debido a la complejidad de los problemas que usualmente tiene que resolver un sistema experto, puede existir como una duda en el usuario sobre la validez de esa respuesta. Por eso es como una condición indispensable que un sistema experto sea capaz de explicar su proceso de razonamiento, o dar la razón de por qué solicita cierta información. Bueno, estas características le permiten almacenar datos y conocimientos, sacar conclusiones lógicas, tomar decisiones, aprender de las experiencias, entre otras. Un sistema experto contiene una base de conocimiento que es como lo principal, que incluye la experiencia acumulada de experto humano y un conjunto de reglas para aplicarla en una situación particular que se le indica al programa. Bueno, entre otros componentes, además de la base de conocimiento, el sistema experto también tiene un mecanismo de inferencia, que básicamente esto es para que pueda simular la estrategia de solución de un experto. Otro de los componentes es el componente explicativo, que le explica al usuario la estrategia de solución encontrada y el por qué esas decisiones tomadas. La interfaz de usuario, que sirve para que éste pueda realizar una consulta en un lenguaje como lo más natural posible. Y el último, el componente de adquisición, que ofrece ayuda a la estructuración e implementación del conocimiento en la base propiamente dicha, en la base del conocimiento. Hola, buenas noches a todos. Yo voy a empezar hablando de los tipos de sistemas de expertos. Que popularmente la clasificación más utilizada lo divide en tres. En lo que son los basados en reglas, en lo que son basados en casos CDR. CDR sería el acrónimo de razonamiento basado en casos, en inglés. Y los basados en redes también. Cuando hablamos de los basados en reglas, estos aplican reglas heurísticas apoyadas generalmente en la lógica difusa para su evaluación y aplicación. En los basados en casos CDR, estos aplican el razonamiento basado en casos, como se dijo anteriormente, donde la solución a un problema similar planteado con anterioridad se adapta a este nuevo problema y puede ser reutilizada. Y los basados en redes aplican redes vallesianas, que están basadas en la estadística y en el teorema de valles que vimos en esta materia. También, bueno, si vamos a hablar de la diferencia entre los sistemas de expertos y los sistemas tradicionales, a grandes rasgos, un par de diferencias podría ser que los sistemas de expertos toman decisiones y los sistemas tradicionales no. Empezando por ahí, que eso es lo más importante. Ambos calculan resultados. Los sistemas de expertos se basan en heurísticas, en cambio los tradicionales están basados en algoritmos. Los expertos están centrados en el experto y el usuario, en cambio los tradicionales están centrados en el analista y el programador. Los sistemas de expertos usan reglas de inferencias, en cambio los sistemas tradicionales usan secuenciación, ciclos y condicionales. Los sistemas de expertos acceden a una base de datos de conocimiento, que es una base de datos deductiva, en cambio los sistemas tradicionales acceden a una base de datos común y corriente. Y los sistemas de expertos también usan datos y lenguajes simbólicos, en cambio los sistemas tradicionales usan datos numéricos y lenguajes procedurales. Y como ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de expertos, también alguna de las ventajas puede ser la aceleración del profesional humano y el trabajo semiprofesional, esto hace que aumente la productividad. También hay un importante ahorro de costos internos, ya sea en pequeñas empresas como en grandes empresas. Los sistemas de expertos son confiables, no padecen de olvido, fatiga, dolor, ni cometen errores de cálculo que pueden llegar a cometer los humanos, que cometen los humanos mejor dicho, porque tarde o temprano siempre cometen. Mejora notablemente la calidad en la toma de decisiones, se estima que puede mejorar desde 10 hasta más de 100 veces la calidad en la toma de una decisión. También preservan conocimientos técnicos de las organizaciones, capturan la experiencia de los individuos y guardan conocimientos técnicos corporativos que después pueden ser compartidos de otras fábricas, oficinas o plantas de la misma compañía. Y también operan en entornos peligrosos que son peligrosos para los seres humanos. Y bueno, desventajas podrían ser que son muy costosos desarrollar y mantener, además de que son programas muy poco flexibles a cambio de acceso a información estructurada. Carecen de sentido común. Para un sistema de expertos no hay nada obvio y es muy complicado que aprendan de sus errores y también de los errores ajenos. No son capaces de distinguir cuáles son las cuestiones relevantes en un problema y separarlas de las cuestiones secundarias, habilidad que los humanos tenemos innata. Y también pueden existir decisiones que solo son de competencia para un ser humano y no pueden ser decididas por una máquina. Hola a todos, buenas noches. Creo que se me escucha bien ahí, ¿no? Sí, sí. Yo voy a hablar un poco de las tareas que realiza un sistema experto. Una de ellas es la monitorización, que consiste en la comparación continua de valores, de las señales o de datos de entrada y otros valores que actúan como un criterio de normalidad o estándar. En el campo del mantenimiento predictivo de los sistemas expertos se utilizan fundamentalmente como herramientas de diagnóstico. Otra de las tareas es el diseño, que en el diseño se ve este proceso como un problema de búsqueda de una solución óptima o adecuada, en donde las soluciones alternas pueden ser conocidas de alguna forma de antemano o se pueden generar automáticamente probándose distintos diseños para verificar cuáles de ellos cumplen los requerimientos solicitados por determinado usuario. Esta técnica es llamada generación y prueba, por lo tanto estos sistemas expertos son llamados de selección. En áreas de aplicación la prueba se termina cuando se encuentra básicamente la primera solución, sin embargo existen otros problemas más complejos en los que el objetivo es encontrar básicamente la solución óptima. La planificación básicamente consiste en la realización de planes o secuencias de acciones y es un caso particular de la simulación, en donde el efecto final es la ordenación de un conjunto de actividades con el fin de conseguir algún objetivo global. Otra de las tareas o actividades es el control. Un sistema de control participa en la realización de las tareas de interpretación, diagnóstico y reparación de forma secuencial, que con ellos se consigue conducir o guiar un proceso o determinado sistema. Los sistemas de control son complejos debido al número de funciones que deben manejar y al gran número de factores que deben considerar dentro de ellos. Y esta complejidad creciente es otra de las razones por las cuales se apunta al uso del conocimiento y por lo tanto al uso de los sistemas expertos. Por último, la simulación. La simulación es una técnica que consiste básicamente en crear modelos basados en hechos, observaciones e interpretaciones a fin de estudiar algún comportamiento determinado que se quiera mejorar mediante la observación de las salidas a estas entradas, a este conjunto de entradas. Las técnicas tradicionales de simulación requieren modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento del sistema bajo estudio. Y el empleo de los sistemas expertos para la simulación viene motivado por lo que es su principal característica que básicamente es la capacidad para simular el razonamiento de algún ente experto. Bueno, ¿se me escucha? Buenas noches. Las aplicaciones que podemos encontrar en el campo de los sistemas expertos es tan diverso, tan numeroso como áreas de la ciencia existen actualmente y a su vez dentro de cada área podemos encontrar numerosas aplicaciones porque como explicaron mis compañeros, no existe el único sistema experto que ofrezca una solución general a todos los problemas, sino que se desarrolla un sistema para cada dominio particular. Por citar algunos ejemplos que fuimos encontrando, hay un sistema experto que se desarrolló para la legislatura argentina de riesgo de trabajo que provee información a los operadores judiciales para que puedan decidir qué pena otorgar en determinados casos. Otro ejemplo que encontramos es, por ejemplo, un sistema experto que permite diagnosticar o prever plagas o enfermedades en el cultivo del espárrago. Este otro ejemplo que, por ejemplo, se aplica en el campo de la agricultura, pero a su vez dentro de la agricultura en el único cultivo, en el espárrago, y a su vez sirve solo para prevenir enfermedades y plagas. Como conclusión, podemos ver, digamos, que los sistemas expertos tienen muchísimo potencial porque justamente se desarrollan para imitar ciertas capacidades humanas, como lo son, por ejemplo, el aprendizaje, el almacenamiento del conocimiento, y también la capacidad de resolver ciertos problemas y comunicar los resultados y los procedimientos para estas resoluciones. Esto, digamos, tiene un gran potencial, a su vez tiene un costo o cierta complejidad, que eso lo identificamos como desventaja, y también pueden presentar, digamos, como cierta resistencia por parte de las personas, ya que algunos asumen que un sistema experto puede llegar a reemplazar la tarea humana, digamos, o, digamos, ciertos puestos de trabajo. Cuando en realidad, digamos, los sistemas expertos llegan para complementar la actividad humana y automatizar tareas, o dar soporte, digamos, a tareas que actualmente tienen que desarrollar las personas. Bueno, ahora para concluir, vamos a hacer un Cajut. Lo hicimos bien cortito, profe, porque sabíamos que éramos varios grupos para presentar hoy, así que son un par de preguntitas. Sí, sí, muy bien. También recordemos que nosotros estamos viendo sistemas expertos como un aporte a lo que sería lo que habíamos llamado sistema de trabajo y conocimiento, ¿no? No estamos tratando de meternos en lo que sería la materia que tienen de sistemas expertos, o sea que no necesitábamos mayor definición de los aspectos. Bueno, buenísimo. Dígame si pueden ir entrando, yo voy ahora a compartir la otra pantalla. Sí, actualmente eran 77 los participantes, por lo tanto, seguro deberían tener al menos 50 para poder después identificarlos. Acuérdense que si pueden participar con su nombre mejor o con su nombre de legado, si quieren. Si no, no importa. Lo dejo a usted que sigan nomás. Bien, decime, profe, ¿cuándo empiezo? ¿Hasta qué número espero más o menos? Creo que son 70, hay 70 en Zoom. Sí, más o menos. Te podés esperar, si querés, unos 10, 15 segundos más. Son cuatro preguntas, no más, profe, para que no se haga tan largo. Bueno, dele. ¿Cuándo quieras, entonces, nomás? Bueno, empiezo nomás. Ya estamos, están todos... Bien. Ahí lo voy a empezar. Los sistemas de expertos ofrecen una solución. Creo que se ven las respuestas. Sí. Sí, sí, sí. Estas son varias opciones. Creo que no lo dije. Ah, no, perdón, digo, esta es una única. Ofrece una solución particular para cada domini. Sí, la mayoría... Bien, ¿eh? Bien, bien, venimos bien. Estaba claro, lo habían dicho muy bien, ustedes. Bien. Ahora sí, esta que sigue son varias opciones. que hay que marcar. Julio, está a punto de... O sea, más de una. Esta está fácil. Sí, o sí, es el culito esta, ¿no? La amarilla, sin duda, digamos, ¿no? Gracias, Martín. Hay una que he puesto la amarilla. Bien, eran todas correctas, menos la amarilla. Y hay otras capacidades también que no las nombramos, como por ejemplo la capacidad de comunicar tanto resultados como procedimientos de resolución. Está mal, pero no tan mal. La inteligencia artificial es una de las adias de los sistemas expertos. Obvio, microbio, o es al revés, crack. Claro, es al revés. O sea, que dentro de la ciencia de la computación encontramos lo que es la inteligencia artificial y una de las áreas dentro de la inteligencia artificial es la que se especializa en el desarrollo de sistemas expertos. Y ahora vamos con la última. Vamos en las posiciones mientras. Leonardo Losa. Leonardo Losa. Paso frente. Paso frente. ¿Cuál de estos no es un componente de un sistema experto? ¿Cuál no es? Bueno, y ahora vamos a ver los ganadores. Y ya concluimos con esta presentación de sistemas expertos. Joaquín Melasco, tercero, Pascual y segundo, y primero Leonardo Losa. Leonardo Losa. Oh, está el full. Bueno, profe, eso sería todo. No, bien, para ustedes, muchas gracias. Ahora subimos los documentos, profe. Sí, 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 sí. No sé si alguno de los chicos quiere hacer preguntas o comentar algo. No sé si alguno esté trabajando con sistemas de expertos en sus empresas. Si alguno tiene algo de eso, sería muy útil su participación. Eso lo habíamos pensado, si no lo preguntamos, pero a nosotros, digamos, nos pasó que en nuestro grupo ninguno tenía conocimiento sobre, o nunca había, digamos, trabajado en algo que tenga que ver con los sistemas de expertos. No sé si es algo que sea muy común. Sí, acá en Córdoba no he visto mucho. Sí he visto que han estado trabajando, inclusive en algunos de los años anteriores ha sabido haber algún grupo trabajando sobre ese tema. Pero en general yo no he visto en las empresas dedicados recursos para ese tipo de herramientas. Que alguien, si sabe, alguien que me lo comente por las dudas, pero personalmente yo no he podido ver grandes aplicaciones acá. Bueno, parece que no hay mucha participación. Bien, pues voy a finalizar la grabación. Por si a lo mejor no quieren.